Eres el amor de mi vida y te amo más que a nadie en ese mundo. Jamás he amado a nadie más como te amo a ti. Y eso te lo digo en ese video. Eres tú el amor de mi vida y de ti estoy totalmente enamorada. Solamente por ti mi corazón late, solamente pienso en ti todos los días. Cariño mío, mi corazón solo puede amarte a ti. Y a veces tú no lo crees, pero yo estoy totalmente segura que me has conquistado el corazón y el alma por completo. Que jamás en esta vida amaré a nadie más como te amo a ti. Te amo desde la primera vez que me dijiste, hola, ¿cómo estás? Con esa voz tan dulce, tan tierna, tan amable. Cuando me hablaste por primera vez, mi corazón se volvió totalmente loco y empezó a latir a un millón de kilómetros por hora. Y de tanto saltar de alegría, mi corazón se cansó. Ahora ya no puedes latir mucho por tu culpa. Pero bueno, eso es otra historia para otro día. Lo que sí te digo es que estoy totalmente comprometida a amarte solamente a ti. Porque te amo. Y para ti son esos poemas. Para ti son esos videos. Para demostrarte que te amo más a ti como a nadie más en el mundo. Y cada día que pasa mi corazón te ama más. Cada segundo que pasa mi corazón no deja de latir por ti. Y no habrá nada ni nadie en este mundo, ni en el universo entero, que pueda amar como yo te amo a ti. Porque mi corazón se comprometió contigo. Porque en ese mundo solo podré amarte a ti. Te lo prometo. Te lo juro. Que no amaré a nadie más que no seas tú. Y en ese mundo solo te amaré a ti, mi amor. ¡Suscríbete al canal!